Investigación en pie, capturan a mujer que denunció falso secuestro de su hijo. Tragedia, dos venezolanos en la lista de fallecidos en accidente aéreo. Causas desconocidas, investigadores no entienden por qué se estrelló avión de German Wind. Apoyo Internacional, Grupo de los 77 más China, exigen derogación del decreto Obama. Reiteran denuncia, diputado Montoya asegura que exfuncionarios públicos están involucrados en casos bancos de Andorra y Madrid. Secuelas de un escándalo, liquidan Banco de Madrid por insolvencia inminente. Se salvaron de milagro, autobús estragado por un río desbordado. Encendido desde el perímetro, Greybees Vásquez, imparable con seis triples. Una vida artística en siete minutos, Tom Hanks revive cada uno de sus personajes. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Venezuela, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Buenas noches. Buenas noches, Jessica. Jessica Brizuela. Aquí les habla José Manuel Dopazo. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó que fue detenida una mujer que denunció un falso rapto de un menor de edad aquí en Caracas. A su juicio, estas acciones buscan alterar la paz del país. Euclides Sotillo tiene la información. Como Carmen, Janet Briones quedó identificada la mujer de nacionalidad ecuatoriana detenida. De acuerdo a la fiscal general, esta madre denunció ante las autoridades que tres personas a bordo de una camioneta sin placas la amenazaron con un punzón y le arrebataron a su hijo de cuatro años cuando se dirigía a un colegio en el municipio Chacao. Sin embargo, una vez iniciada la investigación, los fiscales se percatan de un hecho falso tras los testimonios del padre, el menor y la directora del plantel donde realmente estudia el niño. Y es cuando la dama confiesa haber recibido un pago de 17 mil bolívares para realizar la denuncia y propagar el rumor. Y el Ministerio Público va a tomar acciones. Y yo quiero también decir que no vayan, por favor, a estar afirmando que son persecuciones políticas. Este hecho no es político. Este es un hecho despreciable. Porque con los niños, con las niñas, con los niños venezolanos no se puede estar jugando. Eso es demasiado delicado. ¿Qué mente tan perversa ha planificado esto? ¿Qué mente tan perturbada anda detrás de estos planes para afectar a toda la población? La máxima representante del Ministerio Público precisó además que Briones hizo importantes señalamientos a los investigadores que permitirán las responsabilidades penales de otras personas vinculadas con este caso. Quienes estén relacionados con esta investigación, con este hecho, todavía nosotros no lo podemos señalar. Solamente el nombre de la persona que ya está privada de libertad, que es la ciudadana, la señora Carmen Yanet Briones. Es la única que está detenida por este hecho. Si yo te digo quienes más pueden estar involucrados, lo más seguro es que se sustraigan de la justicia. Porque sería advertirlos. La fiscal Luisa Ortega Díaz también anunció que este jueves se pronunciará ampliamente sobre el informe de Amnistía Internacional relacionada con los derechos humanos en el país durante su programa de radio en sintonía con el Ministerio Público. En la sede del Ministerio Público, Euclides Sotillo, Noticiero, Beneficio. Familiares de Nolberto Ariza, oriundo de Maracaibo, y uno de los venezolanos que falleció en el accidente aéreo ocurrido al sur de Francia, solicitan ayuda a las autoridades tanto nacionales como regionales para viajar a ese país y puedan ser tomadas las muestras respectivas de ADN para identificar a su pariente. Piden también apoyo a la Cancillería Venezolana para agilizar los trámites correspondientes y repatriar el cuerpo de Nolberto Ariza y darle cristiana sepultura en su tierra natal Maracaibo. La autoridad es competente, especialmente al presidente Maduro, a la Canciller de la República, para que nos dé todo el apoyo necesario para que mi persona llegue a Francia y darle mi ADN, darle el ADN exactamente al gobierno de Francia para que pueda identificar a mi hermano. Mi cuñada se encuentra sola, está con los dos niños, la niña tiene 13 años, el niño tiene 10 años. No tienen familiares, solamente conocidos de un club venezolano al cual ellos pertenecían y le están prestando apoyo, pero no es lo mismo que la familia. Necesitamos encontrar dos boletos para Paraguay, se nos ha hecho muy difícil, no hay boletos disponibles lo más pronto posible para poder ir a estar con ella, ver en qué la podemos ayudar. Ariza se dedicaba al negocio de la comercialización de cereales en Paraguay, donde residía junto a su esposa y dos hijos desde hace varios años. Anteriormente prestó sus servicios a PDVSA y constantemente viajaba a Europa y países de otros continentes para asuntos de negocios. Precisamente la línea aérea Lufthansa anunció que trasladará a Europa a los familiares de las víctimas que perecieron en el vuelo del Airbus A320 de Germanwins, entre las que se encuentra un venezolano. De acuerdo con el presidente de la aerolínea, Thomas Winkelmann, las nacionalidades de los pasajeros que iban a bordo del avión aún no están del todo claras, debido a que algunos de los fallecidos portaban doble ciudadanía. Por los momentos, los parientes de las 150 víctimas que deseen viajar recibirán asistencia especial por empleados de Lufthansa y Germanwins en un centro de Marsella, en España, y luego podrán ser llevados a un lugar cercano al siniestro. Por otra parte, los líderes de Alemania, Francia y España, Angela Merkel, Francois Ollande y Mariano Rajoy, visitaron el lugar donde ocurrió el siniestro. Los tres mandatarios europeos arribaron a una pequeña localidad de los Alpes franceses, en donde se encuentra ubicado el centro de seguridad y emergencia encargados de recuperar los restos de las víctimas. Más tarde, los jefes de gobierno sostuvieron una rueda de prensa conjunta en la cual Ollande prometió, al lado de sus homólogos, que su país hará todo lo necesario para aclarar las causas de la tragedia. Mientras tanto, los investigadores del accidente destacaron la hipótesis de una explosión y aseveraron que uno de los pilotos, por razones desconocidas, quedó fuera de la cabina. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo del grupo de los 77 más China por expresar su rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de considerar a Venezuela como una amenaza para esa nación. Precisó que esta declaración fue adoptada en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra. El grupo de los 77 más China transmite su solidaridad y apoyo al gobierno venezolano, afectado por dichas medidas que no contribuyen en lo absoluto al espíritu de diálogo político y económico y al entendimiento entre países. Al mismo tiempo, exhorta a la comunidad internacional a adoptar medidas efectivas y urgentes para eliminar el uso de medidas económicas coercitivas unilaterales contra ningún Estado. Rodríguez también se refirió a los dos venezolanos que perdieron la vida durante el accidente aéreo en los Alpes franceses. Le hemos hecho saber a sus familiares que pueden contar con todo nuestro apoyo, con todo el apoyo del gobierno, no solamente para la repatriación de los cadáveres, sino para cualquier otro tipo de necesidad que se haya generado con este terrible accidente. Los ciudadanos que han sido identificados hasta el momento, Norberto Enrique Ariza Palmar, nacido en Maracaibo, y Simena Alegría González, presidente de Barquisimeto, Estado de Alhambra. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el expresidente del gobierno español, Felipe González, defienda a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, aseguró que no tiene facultad para ejercer el derecho en Venezuela. El diputado Julio Montoya denunció la presunta vinculación pública de dos exministros, tres exviceministros y un exdirector de la DICIP, con cuentas en los bancos de Madrid y Andorra, cuyo dinero era soportado por comisiones en la adjudicación de obras en el ferrocarril, el metro y el sector eléctrico. Julio Montoya dijo que según los organismos internacionales, la suma alcanza los 4.200 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones son soportados con facturas de negocios en PDVSA. No vamos a dejar que se silencie este caso, que para nosotros es el caso de corrupción más preciso, porque están exfuncionarios del gobierno, funcionarios exmilitares del golpe de febrero, los empresarios vinculados al gobierno con sus cuentas, en qué banco, en qué país. Julio Montoya aseguró que le harán seguimiento a la denuncia que sobre este caso se interpuso ante la Fiscalía General de la República. Además anunció que lo presentarán ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este miércoles a más de 2.000 millones de bolívares para 260 proyectos socioproductivos presentados por los consejos comunales del país. Esto que yo voy a decir no lo va a sacar ningún periódico mañana, salvo los periódicos que dicen la verdad. En el noticiero de la noche de hoy y de mañana no lo va a sacar ningún canal de televisión, no lo busquen allí. Por eso es que en uso de mis atribuciones como presidente convoco de vez en cuando una cadenita humildemente para que el pueblo esté bien informado. Bien informado el pueblo. Hoy estamos entregando la bicoca de 2.091 millones de bolívares a proyectos productivos y económicos de las comunas y consejos comunales. Durante una reunión que sostuvo con el Poder Popular en el Teresa Carreño, en Caracas, el jefe de Estado reiteró su compromiso de capturar a los que han hecho eco de falsos rumores sobre secuestros de niños en el país. Y va a haber mano dura de la ley, de la justicia, de los poderes públicos de Venezuela, como debe ser ante este ataque criminal de guerra psicológica contra los niños. Los niños y las niñas son sagradas. Debemos hacerlos respetar. El mandatario nacional además indicó que espera que Estados Unidos entregue a Venezuela a los que denominó prófugos en Miami y que a su juicio dirigen una conspiración de una economía virtual y perversa contra el país. El Partido Social Cristiano Copey entregó a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de repatriación de capitales, forajidos y luchas contra el saqueo financiero para que el Poder Legislativo apruebe una derogatoria para conocer la legitimidad de las cuentas que tienen los venezolanos en el exterior. No habría sanción penal, pero esta ley también establece el otro mecanismo que es aquellas personas renuentes a traer el dinero a Venezuela el Estado venezolano puede elevar una rogatoria para que los países del mundo informen cuáles son los venezolanos que tienen depósitos en esos países. Roberto Enríquez, presidente de Copey denunció que existen más de 80 países que sirven como paraíso fiscales donde hay al menos 350 mil millones de dólares de cuentas venezolanas que a su juicio representan el saqueo más salvaje al país. Quieren detener su atención los muy avispados en Andorra. No, en Andorra no hay ni el 1% de lo que nos rabaron. El presidente de la Tolda Verde resaltó que de no ser autorizado ante el Parlamento el proyecto de ley de repatriación de capitales, forajidos y lucha contra el saqueo financiero introducirán otros mecanismos legales para que se haga justicia social. Hasta ahora, 3.048.469 firmas han sido recolectadas para exigir la derogación del decreto del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Así lo informó Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, quien además calificó de sociópatas a quienes promueven la campaña de falsos secuestros de niños. Liz Flores nos amplía. Para Rodríguez, la recolección de firmas contra la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela tuvo receptividad dentro y fuera del país. Valle y pregunte a cualquiera de los países desde México hasta la Argentina qué opina de las ocasiones en que Estados Unidos ha invadido, intervenido, bloqueado, generado golpes de Estado como el que ocurrió en el Chile de nuestro presidente mártir, Salvador Allende. Valle y pregunte qué opinan de la presencia de los Estados Unidos que ha invadido 92 países de los 239 años de vida republicana. De 239 años de vida republicana, Estados Unidos ha participado, ha estado 220 años en guerra. Por lo general, en guerras invasoras, en guerras de opresión a otros pueblos del mundo. En 204 años de vida republicana que tiene Venezuela ni una sola vez ha estado en guerra con ningún otro país del mundo. También denunció una campaña sucia a través de las redes sociales sobre supuestos secuestros de niños. La campaña más asquerosa de todas. Miren, esto fue un anticipo de esa campaña. Esto es un tuit de la señora María Machado. Y dice, mire esta imagen hoy en una calle de la Victoria. Para esto es que se necesita habilitante. Y aparece una mujer con un bebé en sus brazos tirado en una cera. Una imagen realmente espantosa. Esa señora Machado sacó esta fotografía de un periódico de Sao Paulo, Brasil. Es una campaña de asco. Después no digan que hay persecución política. Esto no tiene nada que ver con la política. Esto es un delito generado por una mente sociopática y psicopática. Personas reportan robo de niños en San Francisco, Estado de Sur y autoridades no dicen ni hacen nada. Impotencia. Ojo a los términos que utilizan porque van dirigidos a lo que algunos científicos llaman el cerebro reptil que todas y todos tenemos. El cerebro primitivo, instintivo, que nos permite la respuesta de alarma, de reacción inmediata, de miedo. A eso es a lo que están apelando. Todas estas son cuentas Twitter que tienen que ser investigadas porque son las que de forma tradicional se utilizan para instaurar estas campañas asquerosas, repulsivas, repudiables. ¿Quién es el autor? El inefable JJ Rendón los denunciamos ante el país que actúen todas las instancias del poder público venezolano para detener esta locura de una vez por todas. Jorge Rodríguez aseguró que no es la primera vez que en Venezuela lanzan campañas para atemorizar a la población, recordó el caso del robo de cabello. Dicen que con esta campaña sucia de robo de niños tratan de atacar el instinto maternal de las venezolanas para provocar una respuesta violenta y agresiva. El alcalde de Caracas repudió a quienes utilizan este tipo de campaña psicológica para hacer daño a ciudadanos de su propio país. Liz Flores, Noticiero, Venevisión. Afectados por la estafa del concesionario La Venezolana acudieron a la sede de Venevisión y denunciaron que no reciben información concreta ni el compromiso de las autoridades competentes. Durante una manifestación en las afueras de nuestra planta las víctimas de la estafa informaron que acudieron a la vicepresidencia de la república para exigir explicaciones sobre cómo podrían recuperar la inversión que realizaron. Dijeron que desde el 9 de febrero están esperando la publicación de una página web para escoger si desean la devolución del dinero o recibir los vehículos. El link supuestamente está listo pero en el lapso de seis semanas en ningún momento se comunicaron con nosotros como jugaceros para darnos esa información. Mi pregunta fue si está listo el link porque en ningún momento se nos informó formalmente si estamos en una mesa de trabajo en qué condición estaba el link. Advirtieron que si en dos semanas más no obtienen información volverán a la vicepresidencia. Recordaron que son 7.400 familias afectadas por la estafa. A juicio de Saúl Ortega diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV y el presidente de Parla Sur el gobierno de Estados Unidos amenaza a Venezuela porque busca mantener su hegemonía la cual considera está en crisis. Ortega denunció que el complejo militar industrial norteamericano se lucra con las intervenciones a otros países. Son las que se enriquecen incluso con las intervenciones. El Estado Islámico son las empresas norteamericanas que contratan terroristas para ocupar territorio para saquear sus riquezas. Eso lo están haciendo en Libia, lo están haciendo en Irak, lo están haciendo en Siria, lo hicieron en Afganistán y han metido a Venezuela que tiene las mejores reservas de petróleo. El parlamentario destacó estar a la expectativa por el encuentro que sostendrá el presidente Barack Obama con los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas. Aseguró que el problema con Venezuela marcará la agenda en dicha reunión. Más mal vecino que los Estados Unidos norteamericanos no hay. Yo quisiera ver cuáles son los términos en los cuales va a plantar su rostro el señor Obama allí. Ten la seguridad porque esto es muy importante. Con mucho coraje va a sobrar más de un presidente que se lo va a enrostrar en su cara. Yo dudo que el señor Obama retire el bloqueo a Cuba y dudo que vaya a derogar el decreto de aquí al 10 y al 11 y en consecuencia pues creo que allí acuerdos no deben salir. Timoteo Zambrano denunció en una rueda de prensa las pretensiones del Gobierno Nacional de eliminar o no convocar a las elecciones del Parlamento Latinoamericano y de Parla Sur. Zambrano dijo que hay que estar alerta por la gravedad del caso lo cual implicaría hacer un acto originario de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que retrotraernos de nuevo a ese momento en que ese decreto se emite por un acto constituyente. Bueno, pero además que me parece que es muy importante esto es una materia de reserva legal es un tratado pero y los tratados este tratado es supranacional por lo tanto hay una prioridad sobre la legislación interna. Timoteo Zambrano también recordó la obligación legal de que sean convocadas cuanto antes por el Consejo Nacional Electoral las elecciones parlamentarias. El secretario general de UNASUR Ernesto Zamper espera que el papel del expresidente de España Felipe González como defensor de los dirigentes opositores presos en Venezuela contribuya a la distensión en el país. González tendrá la tarea de abogar por el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledesma acusados por intentar desestabilizar al gobierno nacional. Por su parte Zamper confía en que el exmandatario español manejará su cometido en el marco de la democracia y los caminos constitucionales. La canciller de Colombia María Ángela Holguín se reunió en Bogotá con su homólogo paraguayo Eladio Loaiza y destacó la posición mantenida por UNASUR ante la situación que vive actualmente Venezuela. Holguín espera que todos los venezolanos tengan la garantía de poder participar en las elecciones legislativas a organizarse este año. Asimismo, confía en que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda visitar a los llamados presos políticos en Venezuela. Mientras, el canciller paraguayo indicó que su pueblo acompaña la situación que afrontan los venezolanos en marco de la UNASUR. El ministro de Energía Eléctrica Jessy Chacón destacó que ante la llegada del periodo de sequía es necesario el uso controlado y racional de energía para evitar fallas del suministro. Milagros Zambrano tiene los detalles. Estamos ahorita comenzando la parte fuerte del periodo seco que básicamente es abril, mayo. Hasta ahora tenemos el sistema totalmente estable. Si seguimos controlando como lo hemos hecho hasta ahora la demanda en valores alrededor de 17.500 megavatios hasta 18.000 vamos a poder mantener la calidad del servicio. Sobre encima de esos valores vamos a tener problemas. Este miércoles Chacón inauguró el segundo núcleo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles Armando Reverón. En esta oportunidad la sede fue el Estado Vargas con el propósito de ofrecer a los niños hijos de los trabajadores de Corpo ELEC y a las comunidades adyacentes la música como instrumento de inclusión social. Venezuela no es una amenaza para nadie. Venezuela es una esperanza una esperanza para quienes creen que la música es una herramienta de inclusión social a quienes creen que el arte no es un espacio para unos pocos sino un espacio para todo. El ministro Jesse Chacón informó que para este año está previsto inaugurar un tercer núcleo del Sistema Nacional de Orquestas en el Comaná el propósito dijo que es llevar estos espacios a todo el territorio nacional y que en el sistema se incluyan un millón de niños venezolanos. Milagro Zambrano Noticiero Benevisión. La esposa del alcalde metropolitano de Caracas Mipsi Capriles de Ledesma participó en el foro sobre derechos humanos en Venezuela realizado en el Congreso de Perú y en el que se abordó la crisis que atraviesa el país y la situación de los opositores que se encuentran detenidos. Durante el evento Mipsi de Ledesma aseveró que los venezolanos sufren una sistemática violación a los derechos humanos y que el disentir a las líneas del gobierno nacional es considerado un delito. La esposa de Leopoldo López Lilian Tintori también asistió al foro en el que expresó que harán todo lo que esté a su alcance para lograr la libertad de los dirigentes opositores. Mipsi Capriles se reunió con el ex primer ministro peruano Pedro Pablo Kuczynski quien manifestó su solidaridad y compromiso con la lucha por la liberación de todos los detenidos. El gobernador del estado Vargas Jorge Luis García Carneiro aseguró que en el litoral central no conocen denuncias sobre robo de niños y manifestó que se trata de una información falsa que circuló por las redes sociales. Sobre todo aquellos comentarios que se han querido generar por Twitter sobre niños que se están extraviando niños que están secuestrando para comercializar los órganos de estos niños solo que se ha comentado por toda parte la red de Twitter quiero ratificar que aquí en el estado Vargas no hay una sola denuncia por secuestros de niños mucho menos por tráfico de órganos. Además el mandatario regional dijo que están listos para recibir a los temporadistas quienes visitarán la entidad durante la Semana Santa. Padres y representantes denunciaron este miércoles las malas condiciones en que sus hijos reciben clases en la escuela bolivariana Sabaneta Alta en el Junquito aquí en Caracas. Estas personas aseguran que además el plantel ha sido asaltado en varias oportunidades. La bomba de agua se la robaron el año pasado y esta es la fecha que todavía no han colocado una bomba de agua. Yo pregunto dónde están las autoridades aquí porque para con firmas para otras cosas sirven pero para venir a atender un colegio que se llama Escuela Nacional de Sabaneta señores donde hay una matrícula de 530 niños más 200 niños de preescolar que acaban de meter esta es la fecha que ni las canaimas de estos niños los engañados de segundo grado no aparecen donde la comida a veces está y no está. Además indicaron que la cancha deportiva está prácticamente inhabilitada por las malas condiciones en las que se encuentra. Hace tan solo 15 días antisociales entraron en la escuela en la noche y se llevaron los cables principales de electricidad lo que hubo que reponer por lo que los niños perdieron casi y una semana de clases en lo que hicieron énfasis fue en los deplorables condiciones en las que se encuentran los baños porque entre otras cosas no hay agua corriente hace más de seis meses exigen a las autoridades locales nacionales y al Ministerio de Educación que se encarguen de ese plantel de inmediato. Un comisario jubilado de la extinta DICIP fue asesinado de varios disparos para robarle una cadena de oro el crimen ocurrió en la urbanización Cumbres de Curumo aquí en Caracas en la avenida Lago de Valencia de la urbanización Cumbres de Curumo ocurrió el crimen de Ibrahim Wilfredo Infante de 56 años este martes a la 30 o a la 1 y 30 de la tarde la víctima se encontraba en un establecimiento de comida del centro comercial Cumbres se presume que cuando salía del local dos hombres armados lo sorprendieron y le dispararon para despojarlo de una cadena de oro testigos del hecho lo trasladaron al urológico de San Román donde falleció Ibrahim Infante era comisario jubilado de la extinta DICIP en materia internacional un magistrado del juzgado de lo mercantil número uno de la capital madrileña ha decretado la liquidación del banco Madrid tras alegar que la entidad bancaria se encuentra en situación de insolvencia inminente el juez Carlos Nieto señala que la propiedad la propia banca de España bajo la figura del administrador provisional de la institución financiera es quien ha solicitado la anulación de la misma en vez de seguir un proceso concursal el cual podría evitar el cierre de la empresa Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 72 24 y a través de las direcciones que ve en pantalla bien y continuamos con más de su noticiero Benevisión y les contamos que en el estado Zulia 9258 personas fueron evacuadas durante el simulacro del tsunami Caribe Way 2015 las autoridades del estado agradecieron la participación de todos los ciudadanos y la respuesta inmediata de los organismos de seguridad Fabiola Yaquinto nos cuenta 3500 funcionarios de los organismos de seguridad del estado participaron en este ejercicio de cultura de riesgo en los municipios Maracaibo Miranda Mara Lagunillas y Almirante Padilla en total fueron habilitadas 5 zonas seguras y evacuaron más de 20.700 viviendas tenemos sentidos orgullosos de que todos nuestros hombres y mujeres profesionales activados en este ejercicio han demostrado que de manera rápida de manera eficiente podemos nosotros atacar cualquier situación general de emergencia que se nos presente en Venezuela desde la sala de operaciones del gobierno del Zulia en la que participaron observadores internacionales fue supervisado el desalojo de 115 escuelas y de 23 hospitales del estado la idea de ir creciendo en participación y que el elemento central de esa participación sin duda alguna sea el pueblo mismo sea el pueblo que participe y que se vaya generando una cultura de riesgo para que ellos puedan enfrentar una situación de este tipo combinada con los cuerpos de seguridad las autoridades resaltaron que fue un éxito este ejercicio en el que participaron los organismos de seguridad del estado destacaron que este simulacro busca orientar tanto a los organismos como a la población para que sepan cómo responder ante una situación de desastre natural desde el estado Zulia Fabiola Yaquinto Noticiero Benevisión José Manuel Olivares coordinador de la red de médicos por la salud y médico residente del hospital clínico universitario denunció que la falta de insumos médicos se agrava cada vez más en el país que el 45% de todos los quirófanos a nivel nacional se encuentran cerrados y no operativos que hay un déficit entre 65 y 70% en el material médico quirúrgico de la mayoría de los hospitales del país y que el 90% de los servicios de laboratorio rayos y tomografía a nivel nacional o no funcionan o funcionan de manera defectuosa Olivares hizo un llamado a que las farmacias de alto costo funcionen de manera eficiente reconoció que algunos establecimientos otorguen de manera gratuita los medicamentos pero además pidió que jamás se le diga a un venezolano con cáncer no hay tratamientos en estas farmacias no hay que ser médico para entender que el cáncer no puede esperar que la frustración que podemos sentir nosotros como médico cuando vemos un estadio inicial de un cáncer de laringe que podemos curarlo y que pasa el tiempo pasa la semana pasa el mes entre la tomografía entre la biopsia entre la quimioterapia y se nos hace un estadio 4 y en que se traduce esto que una persona que pudimos salvar que pudo ver crecer a sus hijos que pudo disfrutar de su familia bueno va a perder su vida en dos años va a perder su vida en tres años en el estado en el estado cogedes más de 3 mil funcionarios fueron desplegados para garantizar el resguardo de propios y temporadistas durante el asueto de semana santa 2015 gregory brusual con el reporte la gobernadora erica farías aseguró que el despliegue garantiza la seguridad a propios y temporadistas en las troncales y autopistas de la entidad así como nuestros espacios para la recreación y en las actividades religiosas vamos a tener 68 puestos de control en todo el estado para garantizar la prevención la atención a nuestro pueblo la información y que bueno transcurra pues esta semana santa sin novedades dentro del estado nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo en el fortalecimiento de la policía y de los organismos de seguridad de estado la mandataria regional expresó que el pueblo venezolano disfrutará del asueto de semana santa en paz para demostrar que Venezuela no representa amenaza alguna para otras naciones nosotros nos constituimos una amenaza para ningún pueblo lejos de eso somos una esperanza para la libertad para la independencia para la paz para la alegría para la recreación somos una esperanza y somos ejemplo quizás por eso el gobierno norteamericano nos tiene miedo porque andamos libres como nos dejó nuestro comandante Chávez en el estado Cogérez Gregory Brussual Noticiero Benevisión en portuguesa más de 300 carnicerías podrían cerrar debido a las multas impuestas por la superintendencia de precios justos Rafael Aníbal Camacho tiene los detalles Manuel Eduardo Pita aseguró que están trabajando a pérdida porque el precio regulado es inferior al de los mataderos pocas veces o nunca recibimos las facturas legales donde se establezca el precio que estamos pagando sino que nos colocan un tiquecito por encima donde eso es lo que tenemos que pagar y entonces nos dirán pero por qué lo compran a ese precio si no es legal porque nosotros tenemos que trabajar tenemos que vivimos de eso precisó que las fiscalizaciones no deben ser en un solo eslabón de la cadena de distribución Paren por favor las fiscalizaciones que las detengan mientras estamos en esta mesa de diálogo y mientras se logra acordar un precio real para nosotros poder seguir trabajando porque si nos siguen multando las multas van entre mil unidades hasta cuatro mil Indicó el representante de los carniceros del cono sur de la entidad que espera que el ejecutivo nacional revise detalladamente el precio justo de los productos cárnicos para que el sector pueda obtener márgenes de ganancias razonables para poder seguir operando aquí en la región llanera en el estado portuguesa Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión bien nos corresponde hacer nuevamente una pausa así que no se aparten que ya regresamos Continuamos con más de Noticiero Benevisión en Maracaibo estudiantes de distintas casas de estudios protestaron en el Ministerio Público para exigir celeridad en los casos que se le siguen José Leonardo Nava nos dice que los jóvenes amenazan con radicalizar las acciones de calle gritando consignas portando pancartas y con cadenas en sus manos el movimiento estudiantil hizo entrega de un documento en el Ministerio Público en el cual exigen no queden impunes los casos en los cuales han perdido la vida estudiantes durante algunas manifestaciones José Farías un estudiante de la urbe que solamente pensaba distinto fue asesinado hace un año el 29 de mayo fue herido y el 21 de julio de junio terminó siendo bueno falleciendo en una clínica que lamentablemente dijeron según las experticias que fue una metra y nosotros estamos claros según la autoxia que fue una bala también solicitan la libertad plena para los estudiantes que tienen expedientes abiertos por pensar según ellos de manera distinta al gobierno nacional violando así sus derechos humanos y el debido proceso dos estudiantes que iban saliendo a sus casas y lo agarraron y le están implicando que quemaron una moto al cual todos sabemos y tenemos videos y tenemos testigos que las motos fueron quemadas por infiltrados del gobierno para acusar a los estudiantes el movimiento estudiantil asegura que a pesar de no haber obtenido ningún tipo de respuesta favorable por parte de los órganos competentes ellos continuarán elevando su voz de protesta desde el estado Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión el ministerio público acusó a Alberto Valero Sandoval por su presunta responsabilidad en el acaparamiento de más de 30 toneladas de rubros de primera necesidad y de higiene personal decomisadas en un local comercial de la parroquia Sucre de Caracas el hombre fue imputado por presuntamente incurrir en los delitos de acaparamiento contrabando y asociación para delinquir la fiscalía solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Valero Sandoval quien permanece recluido en la sede de la policía de Caracas el gobernador del estado de Lara Henry Falcón mostró públicamente la cocina inconclusa del hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto que lleva 10 años en ejecución Falcón denunció que la cocina del hospital lleva 10 años clausurada y su construcción es responsabilidad del gobierno nacional solo en el hospital central Antonio María Pineda solo en este hospital hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obras paralizadas muchas de esas obras con 10, 7, 8 años paralizadas me remito a la prueba anatomía patológica cocina dotación del pabellón de emergencia baños imaginología farmacia la subestación eléctrica todo eso está parado las comidas para 600 pacientes hospitalizados se preparan en condiciones inadecuadas ustedes tienen que reconocer que ustedes tienen comiendo a los pacientes con una comida preparada en una cocina que no es ni siquiera el 2% de lo que nosotros tenemos aquí y que es culpa del gobierno que no la ha inaugurado y que no la ha puesto en servicio autoridades de salud de Lara pidieron al nuevo ministro Henry Ventura que gestione los recursos para completar las obras pendientes bien y este miércoles se celebró una misa con motivo de los 39 años de la aparición de la Virgen de Betania en el santuario de Betania ubicada en el estado Miranda la primera aparición fue el 25 de marzo de 1976 ante más de 50 personas durante la fiesta de la Anunciación desde entonces fue conocida como la madre reconciliadora de todos los pueblos con el pasar del tiempo la Virgen de Betania se ha manifestado en otras ocasiones 7 veces desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde vestida de blanco en un principio como una monja con un crucifijo en el pecho y un círculo de luz que iba dando vuelta y los rayos salían de sus manos revisamos lo que pasa en el mundo en Yemen operaciones militares comandadas por Arabia Saudita iniciaron este jueves por petición del presidente de ese país aviones de guerra bombardearon el aeropuerto de Sana y una base militar ubicada en la capital yemení el embajador saudita en Estados Unidos Adel Al-Jubiair anunció que una coalición de 10 países liderada por esa nación ha emprendido una ofensiva militar contra los rebeldes huitíes en apoyo al gobierno legítimo de Yemen el gobierno norteamericano respalda el asalto pero por el momento no manifiesta su participación y finalizamos en Brasil donde un autobús cayó dentro de un cráter que se formó en una vía no especificada al norte de ese país el hecho ocurrió en medio de un río torrentoso en el incidente hubo vidas que lamentar bien momento de hacer una nueva pausa ya regresamos el niño Emanuel Montenegro padece de hidrocefalia y requiere con carácter de urgencia una válvula de presión media pediátrica las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares a los números telefónicos 0416 110 5860 o 0424 435 6996 un aporte más de noticiero de televisión por Venezuela hola que tal amigos yo soy Olimar Hernández y los estaré acompañando aquí en estrenos y estrellas con las noticias del entretenimiento y para iniciar tenemos este divertido video de Tom Hanks donde el actor revive los personajes de todas sus películas en solo 7 minutos todos lo conocemos ganó premios Oscar Globos de Oro y está en el recuerdo de todos por grandes personajes es Tom Hanks quien esta semana participó en el nuevo programa The Late Late Show con James Corden y se divirtió haciendo un sketch memorable el actor y el presentador se vistieron e intercambiaron diálogos de películas como Forrest Gump Big Philadelphia El Náufrago El Código Da Vinci Terminal Apolo 13 Splash rescatando al soldado Ryan y hasta recreó al vaquero Woody de Toy Story para cantar la emotiva canción Yo Soy Tu Amigo Fiel Y en otros temas les traigo las fotografías de Nicole Kidman comiendo arepas en Australia Estas imágenes captaron a la hermosa rubia dentro del Fremontless Market en Australia Occidental donde venezolanos han instalado un pequeño restaurante donde venden platos típicos de nuestro país Para sorpresa de los comensales y propietarios la ganadora del Oscar y ex esposa de Tom Cruise se dejó ver comiendo muy a gusto el plato típico venezolano Arepa muy emocionada Y Will Ferrell recibió su merecida estrella en el Paseo de la Fama Él es uno de los comediantes más populares del cine y la televisión estadounidense por lo que recibió como un reconocimiento a su trayectoria una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood En medio de la promoción de su polémica película Get Hard el actor Will Ferrell fue homenajeado y aseguró los comediantes no reciben muchos premios así que de verdad esto es muy bonito Ferrell que comenzó haciendo stand-up a principio de los años 90 estuvo acompañado por familiares y amigos Y Jessica Bial y su barriguita se fueron de compras La esposa de Justin Timberlake está a punto de dar a luz pero ni la barriga ni las molestias de las últimas semanas de embarazo la detienen pues ella la vive muy activa recordemos que hasta hace poco la actriz de 32 años trabajaba en el rodaje de su nueva película Y hablando de embarazos amigos los paparaxis no le pierden el paso a Shakira quien dio recientemente a luz y fue capturada buscando a Milan en el colegio Ahí tenemos las imágenes que algunos aseguran sorprendentes por el look de la cantante calificado como desaliñado porque la colombiana no tiene nada de maquillaje su cabellera está un poco alborotada y un atuendo que nada tiene que ver con los que usa sobre los escenarios sin embargo el cansancio no la detiene y Shakira disfruta buscar a su hijo Milan en el colegio como cualquier otra madre Y así fue la primera de Juegos de Tronos en San Francisco Bueno ya estamos más cerca del estreno mundial de la quinta temporada de Games on Strong por lo que el elenco después de hacer el estreno mundial en Londres llegó a San Francisco al edificio palesiego muy adecuado para una serie sobre un reino fantástico por supuesto gran parte del elenco y su director acudieron a este gran evento Amigo muchas gracias por acompañarme de esta manera llegamos al final yo soy Yolimar Hernández y los espero mañana en la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión Marinos triunfó ante Trotamundos y sacó tres juegos de ventaja cocodrilos y bucaneros en la cima del baloncesto venezolano nuestro compañero Gregorio Rojas nos amplía la actualidad deportiva Hola amigos comenzamos los deportes con baloncesto porque Marinos de Anzuategui está cada vez más sólido en la cima de la LPB el acorazado oriental superó este miércoles a Trotamundos de Carabobo 77 por 65 en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz Marcus Melvin fue el más destacado por Marinos con 16 puntos 7 rebotes y 5 asistencias mientras que por el Expreso Azul David Cubillán aportó 18 puntos 3 rebotes y par de asistencias en otros resultados aquí en Caracas Cocodrilos doblegó a Bucaneros de la Guaira 79 por 63 mientras que en Maracaibo Gaiteros del Zulia superó a Gigantes de Guayana 93 por 82 este miércoles se sortió el calendario del campeonato FIBA Américas 2015 que se jugará en México Venezuela quedó en el grupo B junto con Argentina Puerto Rico Cuba y Canadá por su parte el grupo A quedó integrado por Brasil República Dominicana Uruguay Panamá y México el campeonato es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en la NBA los Raptors de Toronto no lograron aprovechar una deslumbrante actuación de Grevis Vázquez y cayeron ante los Toros de Chicago 116 por 103 Vázquez fue el más destacado por Toronto con 6 triples 22 puntos 2 rebotes y 3 asistencias mientras que por Chicago Paul Gasol aportó 18 puntos 4 rebotes y 3 asistencias pasamos a notas del fútbol porque este miércoles el avinotinto viajó de Miami a Montego Bay donde el viernes se medirán a Jamaica en un partido amistoso internacional la selección nacional trabajó este martes en Miami a doble turno y con la plantilla completa bajo las órdenes en Noel Chita San Vicente esta noche estaba previsto que el avinotinto realizara el reconocimiento de la cancha y que este jueves se continuaran los entrenamientos este miércoles se disputaron 4 choques reprogramados de las jornadas 10 y 11 del torneo clausura del fútbol nacional en Puerto La Cruz el Zamora rescató un punto ante el Deportivo Anzuategui Edwin Aguilar adelantó a los abrirrojos al minuto 13 mientras que al 49 Arlés Flores colocó la igualdad para los llaneros en otros resultados aquí en Caracas Deportivo Laguaira superó al Petare un tanto por cero y Deportivo Táchira superó a Metropolitanos 3 por 2 mientras que en Puerto Ordaz Mineros derrotó al Zulia por la mínima diferencia en tanto les contamos que Fernando Morevieta cambia de equipo el Fulham se dio a préstamo al zaguero nacido en Cantaura quien jugará hasta el final de la presente campaña con el Middlesbrough en tanto en el inicio de la semana de amistosos internacionales la tetracampeona del mundo Alemania apenas pudo rescatar un empate con Australia a dos tantos en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern Marco Reus y Lucas Podols que anotaron los tantos teutones mientras que James Troisi y Mille Jedinac convirtieron por los Soccer Roots en otras notas del fútbol les contamos que la final de la Copa del Rey ya tiene sede este miércoles la Federación Española de Fútbol anunció que el Camp Nou recibirá el choque entre Barcelona y Atleti Club de Bilbao a celebrarse a finales del mes de mayo esta será la cuarta final de la competición que se disputará en este estadio en Los Deportes Gregorio Rojas Noticiero Benevisión bien y así ponemos punto final a la presente emisión gracias como siempre por acompañarnos y recuerden Noticiero Benevisión que en el 4 reporta y ustedes deciden feliz noche Música Gracias por ver el video.